Bien amigos, volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por todo el apoyo y recuerden que los lunes, miércoles y viernes los acompañamos desde las 12 del mediodía, brindándoles tanto a Alberto Ferrer Ávila como a Edwin Palma, por supuesto, lo mejor de la actualidad deportiva. Vamos a darle respuesta a continuación a nuestra acostumbrada frase del día, la leemos para todos ustedes en este momento en pantalla y dice así, no basta con ganar la victoria, hay que conseguirla de una forma determinada. ¿Quién lo dijo, Alberto? Vamos a esperar por nuestro equipo de producción a que nos ponche la respuesta y nada más y nada menos que el grande Emilio Butrague. El buitre, sin duda alguna, bueno, muy acertado lo que es este comentario por parte de Butragueño. La quinta del buitre, como le decían, por supuesto, cuando ganaron la quinta Copa de Campeones de la Liga de Campeones con el elenco del Real Madrid, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol europeo. Un gran atacante, sin duda alguna, hoy por hoy destacado en lo que es la dirección de relaciones institucionales del cuadro blanco. Nosotros de esta manera vamos a avanzar, hablamos de la Fórmula 1 porque se vivió y de qué manera el Gran Premio de Bahrein. Muchísimas críticas en torno a lo que era la situación política en este momento en esa parte de lo que es la gira asiática de la Fórmula 1. Sin embargo, se llevó a cabo sin mayores contratiempos lo que fue este Gran Premio de Bahrein, en el cual Sebastian Vettel vuelve a ganar, por fin Sebastian Vettel, muchas personas ya extrañaban las victorias del bicampeón alemán y ayer se llevó lo que fue el Gran Premio de Bahrein, cuarta carrera del calendario mundial de la Fórmula 1. Bueno, tenemos cuatro ganadores diferentes en este año, lo que indica la calidad del campeonato 2012 de la Fórmula 1, que todos estamos disfrutando, sabemos que tenemos seis campeones del mundo en pista y bueno, lo más increíble de todo es que hasta los Lotus están este año montados en el podio. Tenemos que recordar que Lotus es una escudería que antes se conocía como Minardi y que bueno, se puede decir, de las que solamente estaban para lucir la publicidad en el vehículo Edwin y este año no ha sido así, Kimi Raikkonen, quiero decir, ha hecho un trabajo increíble con el vehículo este año y bueno, obtuvo un podio en el día de ayer. Y hay otro que obtuvo su primer podio, fue el francés Romain Grosjean, como todos sabemos, participante, co-equipero, tanto por supuesto del Iceman, de Kimi Raikkonen, en lo que es el equipo Lotus, obteniendo su primer podio de esta temporada. Pastor Maldonado, lamentablemente, no logró completar la carrera, sufrió un accidente, un trompo, como es denominado, y de esta manera tuvo que abandonar, lamentablemente, la competición. Otro que tuvo un séptimo lugar, de verdad que poco decoroso, fue Fernando Alonso a bordo de su Ferrari. No entendemos definitivamente un poco lo que es la irregularidad de la escudería del cabalino rampante. Sí, bueno, en los últimos años Ferrari ha demostrado que no ha podido ser constante, ha sido el problema de la escudería italiana, que en los años 90 se llevó la década completamente. Sí, señor. Y en esta década ha tocado ver varios campeones, tenemos la oportunidad este año de disfrutar de seis campeones en pista, y yo creo que es maravilloso que esto se esté dando de esta manera. Fernando Alonso ha estado en el primer lugar esta temporada, ahora lo está... Sebastián Vettel. ...de nuevo Sebastián Vettel, y lo estuvo también el señor Weber y el señor Hamilton. Sí, por supuesto, exactamente. Así es, de esta manera, entonces Sebastián Vettel tiene 53 puntos, tiene tres más, que por supuesto Lewis Hamilton y Mark Weber está en la tercera posición co-equipero en la escudería Red Bull. Antes de despedirnos, analizamos el panorama rápidamente de la NBA, porque ayer una noche mágica, sin duda alguna, en la cual los Lakers vencieron a Oklahoma en doble tiempo extra. Mira, qué gran partido, sin duda alguna, en el cumpleaños número 75 de Jack Nicholson, un eterno fan del equipo de los Lakers. Sí, señor. Ayer Kobe Bryant anotó nada más y nada menos que 26 unidades en esta victoria contundente del cuadro de los Lakers. Esta jugada definitivamente, o esta acción, no la queremos volver a ver. Vemos como Meta World Peace, antiguamente Ron Artés le daba este codazo a James Harden, cinco encuentros, y lo van a multar con una fuerte cantidad de dinero a el jugador, el strong forward del elenco de los Lakers de Los Ángeles. No queríamos ver esta imagen tan deplorable, sin duda alguna, de Meta World Peace, quien ya tuvo un incidente bien fuerte en la liga cuando vestía la camiseta de los Pacers de Indiana. A la postre, Kevin Durant y Jake Westbrook, ayer Russell Westbrook, quiero decir, también tuvieron un desempeño un poco, no fue lo habitual, fallaron 48 de 52 tiros, estas dos grandes estrellas del cuadro de Oklahoma City. Bueno, estaban en su día, Edwin, se acerca lo que es el playoff de la NBA. Tenemos que hablar también del playoff de la LPB, del nuevo formato que se va a implementar. Edwin Palma, ¿qué más tenemos por allí? Sí, seguro que sí. La LPB ahora va a implementar un sistema nuevo para lo que será la serie de, ya lo que será la post-temporada. Se viene un sistema en el cual estará compuesto por dos grupos. Un primer grupo en el cual están Marinos, Trotamundo de Carabobo, al igual que Gigantes, por cierto, Marinos y Gigantes, hoy abren lo que será, o quiero decir mañana, abren lo que será la serie de post-temporada de la LPB. También en el segundo grupo estarán, de esta manera, Cocodrilos, Bucaneros de la Guaira y Guayqueríes de Margarita, clasificando los dos mejores por cada uno de estos grupos, a lo que será ya la hipotética semifinal. Bueno, interesantísimo esta futbolización del básquetbol venezolano, donde se hacen grupos de esta manera y clasificando. Parece un juego, un campeonato de fútbol. Sí, de verdad que, bueno, implementando novedades, lo que es la directiva de la LPB. Nosotros por ahora y por lo pronto nos vamos a despedir, amigos. Como siempre, un eterno placer disfrutar y compartir con ustedes de lo mejor del maravilloso mundo deportivo aquí en Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico de producción, por supuesto, Alberto Ferreira Vila junto a Edwin Palma. Nos despedimos y la cita será el próximo miércoles con más de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!